Barranca Bermeja llega a sus 100 años con el desarrollo de una de las obras más importantes para la región, la construcción de la Petar San Silvestre. Es importante el trabajo del día de hoy con los aliados Ecopetrol, Alcaldía Distrital, donde le estamos presentando todo el avance de esta importante obra, de este megaproyecto. Decirle a los barranqueños que estamos trabajando, que los recursos están asegurados, que el diseño está asegurado y que nos va a permitir entregar un megaproyecto en un año. Junto al alcalde distrital se hizo un recorrido para conocer los detalles de esta mega obra, que tratará el 95% de las aguas residuales del distrito para preservar nuestras fuentes hídricas. Ha sido realmente espectacular, la verdad es que hace algunos días que no venía, si bien tengo conocimiento de la obra, verla en físico ha sido realmente una muy buena sorpresa. Por la calidad del trabajo, por el avance de la obra, por los procedimientos que se llevan, la verdad me voy muy satisfecho con lo que hemos visto el día de hoy. Además de los beneficios ambientales de la PETAR, la obra está generando más de 190 empleos. En estos momentos estamos construyendo sedimentadores secundarios, reactores biológicos, cámaras de contacto, edificios de producción de aire, sedimentadores primarios, arquetas de reparto, pretratamiento, desarenadores, digestores anaerobios y un tema ya independiente de la obra civil, que es la obra mecánica como es la instalación de tuberías. Estamos construyendo una PETAR para todos los barranqueños.